Hola, ¿cómo les va? Les saludo con mucho, mucho entusiasmo, como siempre. Hoy es sábado, tranquilo, ¿no? De una mañana muy clara aquí en la Ciudad de México. Algo de frío en algunas zonas en el norte de la República. ¿Andas crudo? Bueno, ¿en qué línea me voy? En Air France, mi estimado. Hola, Sergio Soto. ¿Qué oye, Sergio? ¿Cómo estás? Muchas gracias, gusto de saludarles. A Cárdenas, Tabasco, desde Michigan. Abrazos desde Mérida. Saludos a Francisco. Después de la farsa. Bueno, misión cumplida, ¿no? Buen viaje, Pedrito. Aquí, luego de la cruda realidad del día de ayer. Corpus Christi, luminoso y soleado Cuernavaca. Jorge Castañeda, el primer independiente, así lo informó. Bueno, él fue el primero. Él fue el primero en lanzarse como candidato independiente a las elecciones pasadas. Cuando esto todavía no era una figura legal. Y tiene ese mérito y así pasará a los anales de la historia. Ficción cumplida. Mi admiración profunda, señor, para siempre. Cuando estás en tu programa, estaré ya de fijo y firme a partir del viernes. Y estaré reportando desde Roma, ahora que nos vamos para allá. Hay un vuelo directo Mérida-Roma por Blue. Pues sí, pero pues hay que ir a Cancún y digo a Mérida y luego de ahí derechito. Mejor nos vamos. Llegamos a Charles de Gaulle y ahí hacemos el transbordo. Pedro, se supone que tiene varios dobles. Mira, ya cualquier cosa que me digas del Chapo. No nos hagas extrañarte mucho, Pedrito. No, no, Pau. Tienes muchos seguidores en Saltillo. Amigo, mándale saludos a todos con, realmente con mucha devoción. A todos en Saltillo. Llévate al Bronco y déjalo ahí. ¿Cómo es el Chapo, el altiplano? En la misma sede de la que se fugó en mediados del 2015. Lourdes Castro de Torreón, Mánzaluz a Toluca. Habrá devaluación. ¿Estará presionado el peso mexicano? Sí. No con la agudeza con la que se presionó el peso en el 2015. Aunque sí tendremos ligeras devaluaciones. Habrá más de esto, claro, estoy seguro. Hola, Pedro, desde Guadalajara. Soy Frida. Hola, Frida. Tamaulipas. Saludos a Guadalajara. Saludos, Máster. Hola. Cordial saludo. Ayer hablabas de cambios en la política fiscal del país. ¿A qué te referías? A que tiene que haber una reconsideración de la ley fiscal en México. Está mal diseñada. Mi esposa está preparando ya los últimos detalles para el viaje. Padre, te quiero. Bueno, es la devasión culpa del gobierno actual o de los mercados internacionales. Es una causa de los mercados internacionales y tiene, claro, un ingrediente de las políticas de los gobiernos. O sea, eso no tiene la menor duda. Si en México tuviéramos una economía estimulante para el crecimiento, no estaríamos pasando por las que estamos pasando. Hola, Coco. ¿Ya viste mi respuesta, Coco? Te conectas llegando al Vaticano, claro. Lo de ayer fue montado. Parecía, por lo menos, o sea, por lo menos la fecha y las condiciones en las que se dio a conocer la detención del Chapo, no, o sea, parecían mediáticas. Parecían orientadas hacia un mayor impacto mediático. Hola, pero ¿sabes dónde estoy? Estoy asqueado del gobierno. Mira, qué bueno que no eres el único. Qué bárbaro. Ay, qué bueno, Coco. Qué bueno, me da mucho gusto que te haya llegado al corazón. ¿Y qué pasará si tengo un préstamo a tasa fija? Nada. A tasa fija tú seguirás pagando lo mismo. El problema es cuando es tasa variable. Ahí sí me preocupa. Saludos desde Chicago. Es una causa internacional, pero la crisis económica se agrava por las políticas económicas. Sí. Entonces, en cuanto a Hermosa Dore, está en el vestidor, está acabando de empacar. Maday, te veo en Plano, Texas. Saludos desde Morelos. Comentaste quitarle el poder a los partidos políticos. Es la antesala de tu candidatura. Estamos ante una perspectiva de armar una plataforma social, económica, política, que tenga un impacto trascendente en la vida de México. Y estamos para hacer cosas, acciones, convocatorias, iniciativas, liderazgos, que sean así, trascendentes para el país. ¿Vas a fundar tu partido? No, los partidos tienen una cuota que les da el gobierno para que operen. Y eso a la gente no le gusta. Es preferible darse de trancasos con la miseria, pero no gastar dinero del pueblo para labores de carácter político. No era muy obvio que estuviera en Sinaloa. Era muy obvio que estuviera en Sinaloa. ¿Qué opinas de los candidatos que salen del pueblo? ¿Tú crees que haya un presidente así? Yo estoy seguro que México ya votó para el 2018 y que ya votó por un candidato ciudadano independiente. Ya votó, ya tomó la opción. Habrá que ver quién es el más apto para llevar a México por un liderazgo. Bueno, estamos al pendiente, Jin. ¿Que de buena fuente que se va a Graco, que le diagnosticaron Parkinson? Pues no lo sé. Este año viajarás como en el 2015, más que en el 2015. Más que en el 2015, vamos a viajar mucho más. Hola, gamer. Petición al Papa que regrese la fe. Voto por Pedro, tú eres mi gallo. Si yo fuera el chapo, solo me habría quedado en México por tener un arreglo. Estamos hartos. Solo hay que ver quién será el bronco o no. Felicitaciones por su gran carácter, señor Ferriz. Más saludos a mi hija. Hoy cumple... Fer, felicidades. Hoy cumples 11 añotes. Pedro, ¿por qué el chapo no le hacen entrevista pública? ¿Te imaginas? Me gustaría una mujer para el 18, ya es hora. Hay mujeres muy calificadas. Mucho. Vale la pena. Te apoyamos. Estamos de acuerdo con tus opiniones objetivas. Usted es el candidato independiente más adecuado. Vamos, Pedro. Tienes mi voto y representación en Mérida. Si es el bronco, me voy del país. Estoy en primero de secundaria. Ay, mi vida. Pedrito, dile a Dore que la quiero mucho, sin conocerla como si fuera mi tía. Muchas gracias. ¿Qué pasaría si le hacen entrevista al chapo? Que te vaya excelente, bien, mente bien, en tu viaje a Roma. Núñez, saluda. Tienes nuestro voto. Vamos, Pedro, arriba. ¿Qué debe haber pasado para que se creyera lo del chapo? El Papa es un mortal. Solo Dios puede bendecir. Sí. Sí, solo Dios. Nada más que Dios tiene instrumentos. Tú eres un instrumento de Dios. Yo también. Crida a la Dore que se apure. Suerte, Pedro. Mil bendiciones. ¿Vas a Roma? Sí. Sí, miri, bam, bam. Está siendo feo. Ahora, aguántenlo. Marta, felicidades por tus programas. ¿Cuál es tu opinión de José Ángel Gurría en su conferencia ayer? Él fue cauteloso. Y dijo, está bien lo del chapo. Hay que ver más a fondo la información. No se aventó con todo. Cuidado con el chapo, por Dios. Saludos desde Monterrey. Excelente viaje. Disfruten. ¿En qué cárcel está? Está en el altiplano. ¿De dónde se escapó? ¿Cuál es tu oración más poderosa? Comparte. Bueno, la oración más poderosa para mí es el Padre Nuestro. Bueno, ¿cómo ves a Maquio Cloutier? Muy bien. Lánzate, no le saques. En Puebla te apoyo. No, hombre, si algo no le... Tengo miedo a nada. No le saco a nada. Simplemente hay que hacer las cosas bien. Hay que estar preparado. Y listo. Moreno Valle, próximo presidente. Pienso que no. De seguro ya mandó a hacer otro túnel. Te ves muy bien. Saludos. Gracias. Entonces, Miguel, para el 18. Vamos, saludos desde Puebla. ¿De verdad crees que el gobierno crea que nos haga tontos? Yo creo que sí creen. ¿Necesitan a alguien que te cargue tus cables para ir a Roma? Me encantaría. Llegas yéndote bien adelante el viaje de trabajo. ¡Feliz viaje y mucha suerte! Te felicito por tu objetividad. Chapo, novela. Llevo otra, pero usted lleve el cariño a México. Buenas tardes, Inge. Buenas, Monique. ¿Qué opinas de las cortinas de humo? Ahí están. Pero, ¿por qué vas a ver al Papa? ¿Y por qué lo haces público? Lo hago público porque soy un hombre público y me debo al público. Lo hago público para tener una justificación y una explicación de por qué no estaré en el programa la semana que entra. De planta, lo hago público porque es mi obligación. No perdemos el suelo y no nos distraemos. Comerás como rey, hijo. Hoy no se ha pintado sus canitas. Monique, ya tomé la determinación de presentarme tal como soy y como estoy para que ustedes me vean como estoy. ¿Y sabes para qué? Para que yo también lo haga, para que yo también me vea. Y pienso que ya llegó el tiempo en mi vida en el que ya se acabaron las teñidas de pelo. Quiero que me vean exactamente como estoy y como soy. ¿Van a llevar el avión presidencial? No. Ay, Dios. Excelente decisión que lo hagas público. Desde ahora las cosas claras para nosotros debe ser, pues ahí está, que te vayan a ver, Pedro. No todo México es católico. No, pero yo creo que todo México puede pensar. Y el Papa es un hombre que piensa. Ya estás preparado. Pedro, buen viaje. Pide al Papa por todos nosotros. Por supuesto que sí. Que te alquilen el avión. Vete con tu cuate Peña Nieto. Gracias por dar una imagen real, que es de honestidad. Entre. Hola, Pedro. Entré. Soy. Hágalo público. Qué bueno que lo hagas público. ¿Qué edad tienes? Pedro, 65 años. Pide por todos nosotros. Pedro, ¿conoces a Fray Junípero Serra? Saludos. Las canas significan sabiduría. Lo importante son tus precisos comentarios, me imagino. Pídele al Papa por Morelos. Tu finalidad del viaje, Pedro. Darle a conocer al Papa Francisco qué estará pasando en México en los próximos años. En el país. Voy a hacerle ver al Papa el nacimiento de una conciencia ciudadana. No tiene nada que ver su transparencia con sus canas. No, es nada más presentarme como soy. Pídele al Papa que le quite. Pídele al Papa por Peña Nieto que se le quite lo. Un abrazo fuerte a Dore. Un abrazo fuerte a Dore. Gointo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Crees que el Papa conozca al padre Solalinde? No creo. Un hombre canoso es más interesante. En Tamaulipas urge por la bendición del Papa. ¿Cuántos años tienes yo? Trece. Yo sesenta y cinco. ¿Es fácil para ti conseguir una cita con el Papa? No. ¿Tu perspectiva para Tamaulipas en las elecciones para gobernador en el 2016? Dore es tu gran motor, sin duda. Buenos días. Viaje. Buen viaje. Abrazo a Dore. Gracias. Pedro. ¿Se llevarán a Chiapas, Estados Unidos? Es lo más seguro. ¿Tú crees que has oído de que Enrique Peña te... ¿Será verdad? No, no tiene cáncer. Norberto tiene setenta y tres y sigue pintándose el pelo. Pues sí, ¿verdad? No es cierto, su enfermedad tiene otro nombre. ¿Vas a publicar tu entrevista con el Papa? No lo voy a entrevistar. Voy a platicar con él. O sea, mi trabajo con el Papa no será un trabajo periodístico. Voy a ver al Papa en calidad de ciudadano mexicano enamorado de mi patria y feliz por saber que para mi país viene un cambio fundamental que nos hará ser un mejor pueblo. Bueno, para eso voy. Vas por la bendición para el nuevo reto. Entre otras cosas, Tanca, claro. Si debes ser presidente... Oraciones para los mexicanos. Dile que no todos estamos dormidos en este país. El Papa... La España. Bueno, si se le puede considerar... Decir... Chévelo, chévelo. Pide al Papa que ore por los inmigrantes en Estados Unidos. Se lo diré. Hablo argentino. Pide una gran mención para todo México. Que mucha falta hace. Sí, sí hace. Grandioso que te conectes todos los días, Pedro. Pide por todos nosotros los mexicanos, por favor. Claudia. Gracias, Claudia. Por los claps, claps, claps. Saludos, Pedro. Saludos. Pedro. Dime cuál es la labor del Padre Solalinde. Yo pienso que el Padre Solalinde está buscando una posición política para alguien a quien quiere mucho. Dile que yo le invito a un tequilita. Que Dios lo bendiga. Buen viaje. Y por eso va usted en representación a todos los mexicanos. Tampico está lleno de corrupción. Todos te apoyamos. Gracias, Coco. ¿Qué tarea tan importante tienes para... Ojalá. ¿Qué persona consigues un buen perfil para el 18? Alguien que ame este país. Me parece importante tu vida. Es crucial. Tu visita. Gracias por hacerlo. Gracias. Que te vaya muy bien. Dios los cuide. En Morelia compré un boleto para mirar al Papa. Cinco mil pesos. ¿Cómo va el nuevo estudio? Ya casi está listo. Estado Morelos. ¿Qué opinas de Noroña y su pretensión de ser candidato independiente? ¿El padre sobre el niño apoya al observador? Sí. Se ve más guapo con canas. ¿Qué implica? Que regresa a la radio. Saludos desde Cancún. Quintana Roo. Gracias, Pedro. Gracias a todos ustedes. Bueno, quería establecer esta comunicación para despedirme. En nombre de mi esposa y de un servidor, estamos con ustedes. Les saludamos, les abrazamos. Nosotros queremos con mucho, mucho, mucho entusiasmo ser una voz de México para hablar por México y para México. Queremos llevarle a su santidad una visión, él debe de tener muchas y muy precisas, sobre el país. Pero hay cosas que le informaré al Papa que no las sabe nadie. Y por eso se las voy a dar a conocer. Porque tiene que ver conmigo. Tiene que ver contigo. Tiene que ver con todos nosotros. Y creo que es un buen inicio de una campaña por México. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Ya lo sabe. Me veo más joven, ¿qué me dice? Me dejé las canas. ¿Habrá programa lunes en vivo? Sí, con Urzúa. Buen viaje. Disfruta esta experiencia hermosa. Pedro, cuídate. Un abrazo. Pida por todos nosotros, allá en San Pedro. Pediré. Por todos ustedes. Abrazo desde Nuevo Laredo. Haz Periscope allá. Cuídese mucho y gracias. ¿Ya conocías al Papa? No. Dios lo acompañe. Cuídese mucho. Cuéntanos una anécdota de Nina de Conn. Mi madre. Mi madre era una mujer. Era una guerrera. Era una mujer que amaba la justicia. Y era una mujer que sabía amar profundamente. No, esa era mi madre. Y la extraño muchísimo. Sí tengo cuenta de Facebook. Ferris Live TV, ahí estoy. Los dos guerreros sagitarios. Que tienes excelente viaje. ¿Qué, el Papa es este? ¿Es sagitario? Despiertas, no hay problema. Bueno. Feliz viaje. A ratito nos vamos. Saludos. Saludos desde Ciudad Valles. Honorar a hablar con usted. Gracias para mí. Que Salgador está... Apenas está en el trámite de arreglarse. Sí, nació en diciembre. Au. Se lo voy a hacer ver. Estoy haciendo un libro ya. Lo tendremos listo pronto. Que no vaya bien. Gracias. Apenas te despertaste. Ay, caray. Excelente viaje. Saludos a Leti Ruiz. Él cumple el 17 de diciembre. Ay, qué bueno que me hicieron de la bufanda. Y me voy a llevar algo para la cabeza. Es una gran experiencia de vida. Claro que es una gran experiencia de vida. Cuídate, Pedrito. Claro que me cuidaré. ¿Llevas algún presente para el Papa? Llevo... Algo más importante. Un abrazo para todos. Me llevaré mi camiseta de lana. Un gorro y guantes para dormir. Bueno, sí. No voy a dormir en la calle. El Papa es tu amigo. No. Pero quiero que lo sea. ¿A qué vas a de tu vuelo? A las nueve. Qué padre verlos juntos. Toma foto. Lo haré. Un abrazo bien grande para los dos. Dios te acompañe. Ocesno, gracias. Ropa térmica, sí. Dios va contigo. Con Dore. Y con todos nosotros. Abrazos de Puebla. Nos compartes, porfa. Claro. Con la bendición del Papa ya tenemos presidente. Dale beso a mi tía Dore. Claro que sí. Gracias. Cuídense todos, eh. También estaré en comunicación con ustedes. Dios mediante. Recuerdo cuando renovaste tus votos hace poco ahí, sí. Gracias. Fue una gran experiencia. Para los dos. Gracias, Dios los bendiga a todos, eh. Estamos. Chao, bambini. Chivediamo la próxima settimana. Il mercoledì. Estarò con il Papa. Nel la sala. Paolo VI. Ahí lo haré, claro. Buen viaje. ¿Quién se cree el circo de Peña? Yo no. Yo también los aprecio mucho. Gracias.